Le queremos dedicar esta presentación al igual que toda la gente que gusta nuestra música aquí y en la Unión Americana. Nos vamos con dos temas más para que lo baile, para que se goce. Se llama La Cumbia Caliente y se llama El Diario de un Crudo para mis compadres borrachos también esta noche. ¡Márcale Palomo! 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 La Cumbia un día sonriera, un día a la gente, un día es para mi lumbia, solo de un día, un día es un campo de mi tierra, para mi gente, un día es oye, quick, desde la ciudad de la cultura, compás y de, hey, somos un día y seguimos conos en la vida, de la más nueva de la senora y vaya fe tema, de voz de mi compañero Víctor Rodríguez y con todos los volantes amanecidos de esta noche y se, ok, quiere decir que hay y vamos a ver si esta noche, ir por antes, arriba, la manita y unas ganas y eso, este tema es el más importante y hace por la vainilla, y hace almería y eso es lo que me gusta, compártelo a la gente, vamos a hacer el asunto y eso, así vamos a bailar si no estuviera te piden Control de la vainilla, se llama la gente principal con la vainilla,唱ón de la vaina como��릴게요 y luego machine, llame la vainilla y así es lo que sigue y aquí es el asunto y calar la vainilla y d No me pasará la vida de viento sin compasión No me pasará la vida de viento sin compasión Como me la pasó crudo Mi mujer me corrió Dicen que soy vagabundo Mujerero y bebidón Prudo y amanecido Prudo y amanecido Prudo y amanecido Prudo permanente No me cuela aguardiente Pero me tomo todo el mar Me he hecho una vida en taquilla Hablando con esta esquina Voy a beber de mar y el río Dicen ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Engalanado. Engalanado. Para la cruz dapat un minuarada Engalanado. Para la cruz dapat un minuarada Debería mucha gente que no se volviera por qué Venía a ganar agua ardiendo y así no hay que lo disfruten Debería mucha gente que no se volviera por qué Venía a ganar agua ardiendo y así no hay que lo disfruten ¡Amor! Mi mujer es de mi cola Me está picoso que soy yo Cómo no aguanta mi cruza Si el crudito me corrió Cruzo permanente Pero no dejo el agua ardiente La ruta de la vaca Pero me tomo todo el mar Me chula en la caquilla Me aguanto con el tequila Me domina el destino mío Voy a beber mi marido el río ¿Cómo dice? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Señorlawiski, señorlawiski, para la cruda ¡Yelos con whisky! Señorlawiski, señorlawiski, para la cruda ¡Yelos con whisky, dile! Baila, buena, mujer de negra, baila en casa social, está bien, buena, mentira, 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 mentira ¡Ahí quedó tierra de crudo! ¡Baila ya! Muchísimas gracias por los aplausos